Te traigo mi son de oriente de la loma del Caney Si quieres yo te la enseño para que la aprendas bien Tienes ahora mamey a mango de bizcochuelo Fresco como el arroyuelo que pasa por mi batey Ahí tienes ahora Caney a mango de bizcochuelo Fresco como el arroyuelo que pasa por mi batey Mi son tiene sabor a Caney, mi son tiene Mi son tiene sabor a Caney, mi son tiene Ay Caney de mis amores, a ti te quiero cantar Eres mi tierra natal, ay cuna del bravo mambí Y por eso digo aquí, ay nunca te podré olvidar Mi son tiene sabor a Caney, mi son tiene Mi son tiene sabor a Caney, mi son tiene La rica piñal mamey, la guaya verma moncillo Ay porque mi son es sencillo, tiene sabor a Caney Mi son tiene sabor a Caney, mi son tiene Mi son tiene sabor a Caney, mi son tiene Si quieres bailar mi son, ay búscate una bonaera Ella tiene en la cadera la ricura del mamey Mi son tiene sabor a Caney, mi son tiene Mi son, mi son, mi son, mi son Mi son tiene sabor a Caney, como el arroyuelo de mi batey Mi son tiene sabor a Caney, rito como el mango, ay te mamey Mi son tiene sabor a Caney, sabe a guaya vera, sabe a Caney Mi son tiene sabor a Caney, y allá de mi monte yo soy el rey Mi son tiene sabor a Caney, rica como piña, como el mamey Mi son tiene sabor a Caney, ay que mi monte uno se viene Mi son tiene sabor a Caney, mi son, mi son, sabe a rica miel Mi son tiene sabor a Caney, sabor a Caney En Puerto Rico y en Colombia la mami tiene Sabor a Caney, ay el montuno de mi país, ese sí tiene Sabor a Caney, por Santo Domingo, cabe que paso, allí yo encuentro Sabor a Caney, ay encurazado, cabe que voy y la mami tiene Sabor a Caney, como el arroyuelo de mi batey Sabor a Caney, a los soneros yo le aconsejo que tengan siempre Sabor a Caney, la fruta bomba y el mamoncillo también tiene Sabor a Caney, ay la muchachita del oriente también tiene Sabor a Caney, que por Colombia, cabe que paso, allí yo encuentro Sabor a Caney, ay que mi montuno señores tiene, ese sí tiene Sabor a Caney, ay perencho que bien me siento cuando yo estoy Sabor a Caney, ay el son, el son de la loma y hay como el mango Sabor a Caney Sabor a Caney, ay el este síntico es la belleza Sabor a Caney, ay el este síntico es el síntico es el síntico ¡Vaya, qué rico! ¡A gozarlo! ¡Gané! ¡Gosa, goza, goza mi son! ¡Gané! ¡Pero qué rico! ¡Pero qué lindo! ¡Está mi son! ¡Gané! ¡Gosa, goza, goza mi son! ¡Gané! ¡El tumbado de mi conjunto! ¡Y ese sí tiene sabor! ¡Ay! ¡Gosa, goza, goza mi son! ¡Gané! ¡Báilalo, vívelo, goza mi son! ¡Gané! ¡Ay! ¡Vaya! ¡El cané! ¡Sí! ¡Gosa, goza mi son! ¡Gané! ¡Gosa, goza mi son! ¡Gané! ¡A gozarlo! ¡Gané, caballero! ¡Gosa, goza mi son! ¡Gané! ¡Gané, caballero! 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 y el rey, pero qué rico, pero qué lindo, eh, ay, ay, son, son, ay, de la loma, con bembele, con bembele, con bembele, oh, no, 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 conmigo, 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 conmigo,